A ver, Elena, ¿tú qué sabes de estos temas? ¿Es normal que tarden tanto en decidir si se quedan o si se van? Claro. La vida educativa de dos alumnos está en juego. Es un tema muy delicado. Tienen que hacerlo. No te digo yo que van a cometer una gran injusticia, ¿eh? Perdona. Raquel, ¿dónde está Javi? Javi es muy suyo, Elena. Y cuando hay malos rollos, desaparece. Aunque parezca que esté bien, está hecho una mierda. Javi necesita su tiempo. Y cuando se pone así, mejor dejarle solo. Además, es que, como nos echen del instituto, es una movida. Que Javi pierde la beca de estudios. Ahora que estábamos bien. No, y con todo lo que Hanna ha hecho por vosotros. Pero Hanna y tú también. Porque sin ti no habría sido igual. ¿Sin mí? Sí. Tú has cambiado a Javi. Has sabido ver más allá. Aquello que la gente no ve y que solo vi yo. Le has dado confianza, le has dado seguridad y le has dado... Algo muy poderoso. Que lo tienes loquito, Lana Madero. Bueno, tampoco ha sido para tanto. Yo no, tía. Gracias. En serio. Gracias por tu apoyo y también por... Por la defensa esta que has puesto en tu blog, que casi me haces llorar. Espera, ¿qué? ¿Que tú les fiblo? Pues claro. ¿Por qué no? Bueno, no se reconoce que no hemos sido las mejores amigas. Eso es cierto. Vamos, que si a mí me dicen que al principio de curso tú y yo nos íbamos a llevar bien... No me lo creo ni de coña. Ni yo. Pero bueno, Raquel, que eres una chica genial. Aunque seas una águila. A mí me parece que la verdadera águila que hay aquí eres tú. Porque has sabido volar bien alto por encima de todos los prejuicios. Y también has sabido mirar el corazón de la gente. Hanna. Chicos, ya... Ya hemos tomado... Una decisión. Que luego nos llevamos bien. Bueno, y como os decía, la continuidad, o no, de vuestros compañeros Javier y Raquel, en el colegio hispanoamericano, ha sido fruto de una profunda reflexión por parte de padres y profesores. ¿Y? Que no la interrumpas, tío. Es que me voy a dar un soportio. Y la decisión es... que os quedáis. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios, joder! Gracias, Ana. Gracias, 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 gracias. No tienes por qué darlas. Se ha hecho lo justo. Y ahora, chicos, si me disculpáis, tengo que volver al despacho, que tengo que cerrar unos detalles con la junta. Enhorabuena. Por favor, qué contenta estoy. Es que no sé qué iba a hacer sin vosotros. Por favor, gracias, chicos. Bueno, bueno, creo que tendremos que seguir aguantando la petarda, ¿no? Sí, pues me vas a aguantar. Sí, chicos, en serio, gracias. Sin vosotros no hubiera sido posible. Bueno, sobre todo gracias a una chica súper especial. Y bastante cabezota. Anda, ven. Elena, todo esto te lo debo a ti. Lo has conseguido que... quien quiera superarme, que me guste aprender y que sea mejor persona. Tú siempre has sido buena persona, Raquel. ¿Qué nos van a ver? Pues me da igual que se entere en ti. Que te quiero. La quiero. Chicas. Perdón, ¿sabéis dónde está Javier? Es que no, 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 ¿dónde está? Está en el nido. Vale. ¿Dónde vas tú? Mira, Nico, di que me voy al dentista o lo que tú quieras, ¿vale? Que tengo que solucionar algo súper importante. Pero que tenemos clase, Lana. Da igual. Hasta luego. Voy. Hola. ¿Qué haces aquí? Pues si me das un vaso de agua y me dejas sentarme, te lo digo. A ver, Dani. ¿Puedes cerrar la puerta y eso? Vale. Te he llamado mil veces, tío, pero no me has contestado. No estoy de humor. Y menos para hablar por teléfono. Además, a saber qué vienes a contarme. Seguro que es una mala noticia. Ya. ¿Y tú qué eres adivino ahora, no? Lana, ¿qué tú me haces pellas? Bueno, que la señorita Lana también se sabe saltar las normas, ¿eh? Doña Lana, la perfecta. Sí, sí, sí. Además, tú me estás enseñando muy bien que me llevas por el mal camino. Papullo. Bueno, y no creo que me echen por eso, ¿no? Y a ti tampoco. A ver. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? A ver, pues... Si has entendido que... que no te van a echar... Sí. Pues sí, has entendido bien. Sí, a ver, a ver, a ver. ¿Estás diciendo que no me van a echar del colegio? Ni a mí, ni a Raquel. Sí, sí. A ninguno. Y que voy a seguir estudiando. Que sí, que Han ha hablado con la junta directiva y con los padres y que os dan otra oportunidad. Gracias. Bien. ¿Qué te pasa? Lana, que... que tú me gustas. ¿Lo sabes? Sí. Y yo no sé si tú sientes lo mismo por mí. Pero vamos a ver, Javier. Si yo no sintiera lo mismo por ti, ¿y qué hago dándote un beso? Bueno, lo sé. No lo sé. Pero yo quiero ir despacio. Vale, yo también. Sí, sí. Tenemos todo el tiempo del mundo. Para hacer las cosas bien y para conocernos. Lana. Javier, que me gustas. Eres increíble. Eres increíble. Has cambiado mi vida en nada. Ya es que ni me acuerdo del reformatorio ni del centro de menores. Oye, que si no quieres hablar de eso, cambiamos el tema. Mi infancia no ha sido de las mejores, pero... tampoco puedo elegir. Feli, pues... ya sabes cómo es. Y mi padre... Ya. Sí, de tu padre no hablas nunca. Ya te contaré algún día. Vamos a cambiar de tema. A ver, a ver. Lo importante es que quiero disfrutar de la noticia que has venido a darme y de ti. Quiero disfrutar de ti. Vale, pues cámbiate. Cámbiate ya. Y vamos al colegio. Que igual nos da tiempo a ensayar la obra y todo. Perdóname, Julieta. Perdóname. Te bajaría a la luna, Julieta. No, no, no. Me andes bajando a la luna y cámbiate ya. Pensao. Javier, no me has dado la réplica. Estás súper distraído. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué querés? Vamos a centrarnos, ¿vale? Esta es la escena en la que Romeo y Julieta pasan su primera noche juntas y luego se tienen que despedir. No me gustan las despedidas. Bueno, Javier, ni a mí. Pero es lo que le toca a Romeo y a Julieta. Venga, vamos a repetirla. A ver qué tal salga. Vale. Romeo, ¿tan rápido te marchas? Todavía falta mucho para que amanezca. Es el canto del ruiseñor, no el de la alondra el que se escucha, amado mío. Vale, guay, pero no has adaptado el texto. No has dicho así, tal cual. No, pues porque me gusta así. ¿Para qué lo voy a cambiar? Oye, ¿y por qué no metemos un poco de marchita a esto? Una canción. Bueno, pero solo si hacemos un dúo. No, no, no me líes, ¿eh? Yo paso. Javier, ¿y si tienes pinta de cantar súper bien? ¿Yo? Sí. Ni en la ducha. Ana, que lo mío es dibujar, no cantar. Bueno, ¿y tú no crees que quedaría muy romántico? Romántico. Ya, ¿quién te ha visto y quién te ve? A ver, que estoy hablando de los personajes, no de nosotros. Sí, sí, de los personajes. Bueno, a ver, un poquito de nosotros también. Ana, me lías. Pero sí, me lo voy a pensar, ¿vale? ¿En serio? Bien. Pero no te prometo nada. Vale, 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 vale. Yo me pongo a preparar la canción y tú ya te lo piensas. Pero que sepas que la obra va a ganar mucho con la canción. Y que sepas tú, aunque cantes tú sola, va a quedar increíble. Porque eres increíble. Me estoy refiriendo a Julieta. Estoy refiriéndote. Para ti, tan solo quiero que tú estés conmigo. Ven, yo... Yo tengo un poco. Vale. Vale. Gracias. ¿Qué es esto? Querida nieta Lana, te preguntarás por qué después de tantos años que dejé de escribir este diario, lo retomo ahora. Lo hago porque justo cuando estoy a punto de partir de este mundo, una gran alegría ha llegado a mi vida. Tú, mi pequeña. Yo ya llené todas las páginas que me correspondían. Ahora te toca a ti. Este diario es solo para ti. Qué bonito, abuela. Estas hojas en blanco son todo lo maravilloso que tienes por vivir. Y aunque yo ya no esté, de alguna forma sabré de ti. Porque estoy segura de que seguiremos conectadas. Te quiero mucho, mi lana querida. Y yo a ti. Gracias. Gracias, abuela. Sé que estamos conectadas y siempre lo estaremos. Me has dado uno de los regalos más hermosos que podrían darme nunca. Te haré caso. Te hago caso. Por eso escribo inmediatamente después de haber descubierto tu regalo. Abuela, tenías razón. El amor es a veces muy confuso, muy doloroso, pero también es maravilloso. Ya sabrás que desde hace poco tiempo hay otra persona especial en mi vida. Se llama Javier y su llegada, aunque fue al principio muy complicada, ahora es toda una experiencia alucinante. No puedo engañarme. Me gusta. Claro que también está André, alguien muy importante en mi vida, pero él, pues él está rehaciendo su vida con otra mujer y lejos de aquí. A pesar de todo esto, le sigo queriendo. Abuela, ¿se puede querer a dos personas a la vez? Tú tocaste esto antes que yo. Tu energía está aquí. Abuela, ojalá estuvieses a mi lado para que me cogieras en tus brazos y me protegieras porque entre tus brazos todo iría bien. No sé dónde estás, pero desde dondequiera que estés puedo sentir que me quieres, que me escuchas y me proteges. Gracias por darme tu nombre, tu espíritu y tu aliento. Nunca dejes de ayudarme y no olvides una cosa, abuela, que yo también te quiero. y no te quiero.